Hoy te presentamos miel de abeja, propiedades y beneficios. Las propiedades de la miel de abeja son ampliamente conocidas y sus beneficios en el cuerpo humano son altamente valorados. La miel natural tiene propiedades alimenticias y curativas que se conocen desde la antigüedad. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotros los apicultores, representando a los apicultores de Hidalgo, les venimos a compartir esta información. ¿Cómo recogen el propóleo las abejas? Principalmente, las abejas pecoreadoras recogen el propóleo, cuando no tienen miel o polen a su disposición en el campo. También hay una época de máxima recolección, que es en el otoño. Cuando se acercan los primeros fríos, emplean los días templados para acarrear a la colmena grandes cantidades. Cuando la abeja encuentra el propóleo en una yema de árbol, trata de desprenderlo valiéndose de sus mandíbulas y con ayuda de su primer par de patas. Esta labor es bastante dura, pero la secreción de las glándulas mandibulares permite el ablandamiento del propóleo. Luego, la abeja tritura con sus mandíbulas el pedazo arrancado y utilizando una de las patas del segundo par, lo transfiere a la cestilla de la pata posterior del mismo lado. Esta operación puede realizarla estando aún sobre la yema o en pleno vuelo. A continuación, llena la cestilla de la otra pata. Para llenar los dos cestillos, la abeja ampliará de 30 a 60 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Si el día es caluroso, la abeja podrá manipular mucho más rápido las resinas balsámicas. Cuando la abeja completa su carga o ya no tiene fuerzas para seguir recogiendo, vuelve a la colmena en un vuelo directo e inmediatamente se dirige al lugar donde va a ser utilizado, quedando a la espera de que otras abejas le ayuden a desprenderse de la carga. Las obreras propolizadoras van recogiendo el propóleo de los cestos de la obrera pecoreadora, lo amasan con cera y secreciones propias colocándolo en el lugar elegido. El proceso de descarga puede durar entre una y varias horas, dependiendo de las necesidades de la colmena. Una colonia de abejas puede recoger anualmente entre 100 y 400 gramos de propóleo, dependiendo de sus necesidades, de la raza de abejas y de las condiciones climáticas del año. Lo recolectan principalmente de las sabinas, los pinos, los álamos, los castaños, abedules, enebros, robres, alisos, avellanos, encinas, etc. Algunas propiedades del propóleo pueden ser como antibacteriano, antiviral, inmunostimulante, antiinflamatorio, cicatrizante y ligeramente analgésico. Ayuda a tratar quemaduras y heridas en la piel, para infecciones de garganta y boca. En anginas, faringitis, laringitis, aptas bucales, accesos dentales de muy buenos resultados. Lo puedes aplicar de 10 a 30 gotitas diluidas en agua tibia, tomándote todas las mañanas, para evitar estas infecciones de garganta y todo lo que te acabo de comentar. Estamos a tus órdenes en los números 775-110-1239 y en el 775-121-4430. Muchas gracias, que tengan excelente día.